¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy GreenRetroMan. En el capítulo pasado de mi devlog, les estuve hablando del Picking Tower 2 que estaba haciendo. Y ahora les voy a mostrar el juego en donde yo me estaba basando, en Picking Tower 1, de dónde salió toda esta historia. Entonces les voy a mostrar aquí. Este es mi código. Lo empecé a hacer en GameMaker 1 y ni siquiera era código, era... Este tipo de programa que te ayuda a hacer el código simplemente diciéndole X quiero que sea más 1, Y sea más 2. Y después lo pasé a GameMaker 2, pero ya ahí sí lo pasé con código. Y lo que salió fue un desastre. Tuve que rehacer casi casi todo el código porque no servían muchas cosas. Y entonces tuve que aprender más código y más y más. Entonces el juego se fue atrasando y atrasando y atrasando hasta que salió algo que ya se podía jugar. Y este es el juego. Todos los dibujitos los hice en A-Sprite. Y cada vez que pasas a un nuevo menú, es una nueva recámara. No eliminé ni nada de eso. Entonces... Y la música la hice en... ¿Cómo? En Famitrackers. Este juego es un poco diferente al 2. Tiene como entre comillas más cosas, pero no tanto. En el juego tienes que agarrar monedas. Estas monedas lo que hacen es poder comprar skins para el juego. Aquí ya compré todos los skins. Ya se pueden jugar. Entonces, pues... Y también tenía medallas. Creo que eran más o menos como unas 10 medallas. En donde si perdías por primera vez, te daba una medalla. Que si te lo acababas el juego por primera vez, porque este juego es de niveles. Y todos los tiempos son los mismos niveles. Entonces cuando llegas al final, te da una medalla de que al fin lo pudiste acabar por primera vez. Y lo puedes acabar por primera vez con diferentes personajes, que ahorita les voy a enseñar. Tiene un demo. En donde la música no está bien hecha. Ni siquiera tiene como un movimiento padre el cerdito. Y ni siquiera está dividido por layers el fondo. En el 2, al menos cuando se pegaba, se movía... Se mueve la cámara. En este, ¿no? Y bueno, voy a morir para enseñarles lo demás. La parte del demo era un demo que saqué en celulares mucho tiempo antes de sacar el juego. Para ver qué les parecía la gente, qué tenía que cambiar, qué cosas tenía que agregar. Y el tutorial es como un... Bueno, estos son picos, los tienes que esquivar. Y estas cosas te ayudan, estas son monedas, esas cosas te ayudan a ir más rápido. El primero es uno sencillo, donde no vas tan rápido ni vas tan lento. Y tiene un hitbox un poco más... Bueno, tiene el hitbox normal de su tamaño. Después, es más, aquí en la tienda lo dice. La velocidad va aumentando dependiendo del cerdito. Este, tienes más vidas, dependiendo también cuál. Y el hitbox es más grande o más pequeño. Entonces, depende de cómo te sientas tú, qué tan bueno eres con el juego. Puedes ir aumentando con el cerdito que tú quieras. El más difícil es el Drácula, ya que va más rápido y solo tienes una vida. Ni siquiera yo lo he acabado. Les voy a enseñar con el cerdito normal. Ahí está la medalla que perdí por primera vez. Un error del programa. Y ahora sí, Eva. Tienes que apretar en cualquier lugar para poder cambiar de dirección. El juego tiene 16 niveles. Son más o menos... Bueno, todos son del mismo tamaño. Y agarras estas moneditas. Va muy lento, como ven. Ya el otro mejoró un poquito más su dificultad. Les voy a mostrar el tutorial, más o menos, para que vean todas las cosas que tiene el juego. Se puede en inglés y en español. Porque te muestra más o menos qué es lo que tiene. Dice, bienvenido al tutorial. Aquí, por si no sabes nada, ves al personaje que se puede golpear con la pared. Y entonces ya sabes que la pared puedes tocarla. Después dice, toca en cualquier lado. No toques esto. Entonces ya tocas y ya sabes que puedes cambiar de dirección. Aquí, por si no se había entendido, puedes tocar las paredes. Y como no hay otro lugar a donde ir, a fuerzas vas a agarrar las monedas. Entonces las monedas son buenas. Esa cosita rosa era para que el personaje vaya más rápido. Y cuando acabaste el tutorial, automáticamente te lleva al primer nivel. Con las 10 monedas que ya tienes. Cada 10 monedas te da una... ¿O te lleva al demo? ¿Qué es esto? Te lleva al demo. Perdonen. Entonces, bueno. Este es el juego de Picking Tower que les estaba hablando. Y les dejo el link en la descripción. Pero yo creo que ya hay muchísima diferencia de esto a la segunda versión, ¿no? Si quieren saber cuándo subo video, suscríbanse y denle click a la campanita para que se enteren cuándo subo video. Y compártelo con tus amigos para que vean que todo mundo comienza por algo muy pequeño hasta llegar a algo más grande. Así que, nos vemos chicos. Bye.